hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal ya sabéis que estamos aquí entre otros muchos vídeos gracias a todos por supuesto por cómo está yendo el canal siempre lo digo no me canso y no me voy a cansar nunca hacerlo digo que vamos a seguir con estos vídeos de máximo goleadores europeos que están gustando mucho y nos quedan varios vídeos todavía para analizar los máximos goleadores en este momento de todas las ligas europeas y luego haremos otro vídeo por supuesto de sudamérica y ya veremos si de áfrica vamos allá venga el campeonato macedonio amigos de mundo maldini se ha parado con el bardard líder con 46 puntos segundo está el sílex con 36 y el esquendilla con 35 y lógicamente el bardard que está dominando tanto el campeonato tiene a su máximo goleador que es este hombre que vamos a ver daniel abramovsky con 25 años y 12 goles lleva no es una gran cantidad de goles pero ahí lo tenemos este jugador tenemos aquí de rojo no con 12 goles insisto es el máximo goleador de este campeonato él estuvo en el olimpia liubliana por ejemplo empezó su carrera en el rabotnik y que es otro equipo de macedonia él es macedonio y además es internacional macedonio de hecho ha jugado los últimos partidos bastantes minutos con la selección macedonia en los últimos partidos internacionales de macedonia y vamos a verle marcar goles y vamos a conocerle un poquito más 25 años quizá con opciones de salir del campeonato macedonio él es zurdo hay que decir que es zurdo cerrado es un jugador bastante corpulento lo vais a ver que una buena pierna izquierda y yo creo que ahora mismo puede consolidarse como el delantero titular de macedonia no tengo ninguna duda que debería ser el próximo delantero titular de la selección macedonia aquí lo tenemos a abramovsky vamos a ver algún gol más de él aquí lo tenéis que es un jugador bastante corpulento aunque lleva el número 10 es más un 9 realmente y suele jugar más arriba pero aquí lo tenemos sobre algún gol más en esta liga macedonia que no imaginabais que vais a ver de aquí en mundo madrid pero aquí lo tenéis ahí recibe fijaos y él no es un jugador muy rápido que saca un buen latigazo y con la izquierda él se va perfilando a su pierna buena y saca ese latigazo con la zurda abramovsky aquí estamos conociendo a los máximos goleadores en este momento de todas las ligas europeas llevamos ya este es el cuarto vídeo y vamos a sacar un par de ellos más y yo creo que luego nos iremos para sudamérica y para para igual vamos a ver si podemos hacer uno en áfrica también pero eso ya no lo garantizo porque tampoco es fácil conseguir tantas imágenes pero bueno aquí lo tenemos a abramovsky el bardar ahí toca siempre con la izquierda veis que ha manejado siempre todo con la pierna izquierda recibe con la zurda y saca un buen golpeo de balón unos latigazos que con la izquierda abramovsky interesante jugador este delantero macedonio que yo creo que sí que probablemente pueda dejar el fútbol macedonio para buscar una liga un poquito más competitiva y dar un saltito de en su en su carrera en su trayectoria daniel abramovsky vamos con el siguiente vamos con malta en esta especie de eurovisión futbolera que estamos haciendo repasando los goleadores de las ligas europeas en malta el floriana está líder con 41 puntos segundo valeta con 38 tercero el hips el ibernians con 37 y cuarto bueno y quinto está el virkir cara quiero destacar al virkir cara con 33 puntos porque creo que es el equipo en el que estuvo el mito fabricio miccoli estoy jugando el virkir cara maltés pero bueno el floriana es líder y tiene a su máximo goleador que es un italiano este hombre cristian kecchi 14 goles lleva ha costado conseguir goles de kecchi pero los hemos conseguido para aquí para que los tengáis aquí en mundo maldini de la liga maltesa cristian kecchi 23 años del floriana con 14 goles está liderando en la tabla de goleadores de la liga de malta es un italiano que ha estado siempre en equipos modestos de italia nunca llegó a jugar en serie a por supuesto y aquí aquí lo tenemos en malta de momento bueno haciendo goles y jugando pues en el mejor nivel de su carrera de hecho está leyendo por ahí que incluso tienen los hinchas del floriana de malta tienen una canción dedicada a kecchi y aquí lo tenemos estas son cosas curiosas del fútbol internacional que a mí me encantan sinceramente a mí me encantan estas cosas aquí tenemos a cristian kecchi ya lo estoy viendo jugador de área jugador digamos no es un jugador de mucha de mucha envergadura lo estamos viendo delantero aquí define bastante bien la verdad lógicamente hay que tener en cuenta que estamos viendo goles de la liga maltesa o sea no es no son unas defensas realmente de primer nivel pero en cualquier caso ahí está con sus 14 goles veremos si vuelve a italia se habla de que puede ver a italia a jugar quizá en dando un pequeño saltito en su carrera un equipo quizá de serie b veremos y bueno en estos goles aquí vemos que marca bastante es de penalti intento no ponemos los penaltis pero que con que no era fácil de conseguir tantas imágenes con lo cual os hemos puesto algún que otro penalti no de los goles de aquí que vamos a ver alguno alguno de los de penalti aquí está con el floriana maltés cuando le toca bien con la izquierda según de primera 6 según le viene la pelota cristian kecchi el máximo goleador de la liga maltesa en el floriana ya digo que el segundo es el la valeta con 38 goles y tercero el ibernians con 37 en fin cristian kecchi vamos a ver si tenemos algún gol más que no sea de penalti hombre que no están todos de penalti vamos a ver este gol que no es de penalti y ya pasamos a la siguiente liga al siguiente país el centro con el exterior buen gol este centro con el exterior y buen cabezazo de cristian kecchi vamos con el siguiente país en montenegro amigos del mundo maldini se ha parado la liga con el budu snost con 54 puntos equipo equipo que fue el primero de perder a migatóvic en migatóvic que tenéis por cierto aquí el mundo maldini una charla con él muy interesante hablando de la yugoslavia del 87 sub 20 etcétera etcétera de aquella selección sub-21 yugoslava bueno pues villatovic empezó en el budu snost que es el actual líder de la liga de montenegro con 54 puntos y segundo está el sucesca con 43 al que hemos visto hace poco en competición europea quién es el máximo goleador de la liga de montenegro pues es este hombre boban georgevic del gerbalek equipo que no es fácil de pronunciar con sólo nueve goles no es una liga con demasiado nivel francamente 23 años lógicamente muchos jugadores de montenegro acaban yéndose a ligas de la zona más poderosa que puede ser croacia puede ser incluso serbia aunque tampoco pasa por un buen momento el campeonato serbio pero está boban georgevic con nueve goles el máximo goleador en este campeonato que ya digo que está líder el budu snost vamos a ver imágenes de él como hacemos con todos por supuesto por supuestísimo para que veáis algunos goles de este hombre georgevic que bueno ya digo es un jugador también bastante de área técnicamente no es no es gran cosa francamente y aquí lo vamos a ver haciendo algunos goles en esta liga muy modesta como es francamente la liga de montenegro modestísima liga de montenegro no hay más que ver los estadios así que se le puede llamar estadio a esto francamente es la verdad pero pero aquí lo tenemos en el goleador de la liga montenegrina cuya selección no está mal es verdad que tiene buenos jugadores montenegro dispersos por por equipos más o menos importantes de europa y su selección es una selección de cierto nivel por ejemplo yo betis lógicamente ser la gran estrella de esta selección y aquí lo tenemos vamos a ver algún gol más de de georgevic de este máximo valor de la liga montenegrina un gol este el control ahí con el pecho y luego el disparo con la izquierda ya vemos que tiene bastante envergadura y aquí lo tenemos con sus nueve goles liderando el la tabla de goleadores en el campeonato de montenegro él ha venido unos metros atrás a recibir ahí rápidamente a buscar ahí en la posición ya de delantero centro que es la suya pero ha venido unos metros atrás a recibir interesante este este movimiento también y luego va a cazar el gol ahí a placer acaba machacando bueno pues hay unos movimientos interesantes de este jugador también estamos viendo de de georgevic vamos con el siguiente país el campeonato de moldavia amigos de mundo maldini terminó en 2019 y aún empezará en 2020 con lo cual vamos a ver en 2019 luego del ser tiras pol que es el gran equipo de molde con 70 puntos segundo lo están full con 53 y tercero el petro cup con 50 y el máximo goleador fue este jugador que lo vamos a ver ya mismo aquí está juri kendish fue el máximo goleador del campeonato de moldavia con 13 goles del serie tiras pol pero hay que decir que ya no está en el serie porque se ha ido al sácter de bielorrusia porque además él es bielorruso vamos a ver algunas imágenes de ella digo que es ya no está en el serie tiras pol ahora está en el sácter así que no confundir con el sácter de ucrania este es el sácter de bielorrusia lógicamente y vamos a ver algunas imágenes de este jugador de yuri kendish porque ya sabéis que aquí os lo he preparado todo y aquí lo tenemos a yuri kendish aquí está vamos a ver un poquito como es él ya digo que ha empezado ya en el sácter en bielorrusia el campeonato en digamos el campeonato este jugador ahí está el golpeo se disparó con la derecha y aquí tenemos goles del serie tiras esto es esto es ante el cimbrú yo creo goles del campeonato moldavo y ya digo él es diestro y es estuvo jugando en bielorrusia y ahora ha vuelto otra vez a su país a bielorrusia para esta próxima temporada para el sácter pero lógicamente es el máximo goleador de la liga moldava y aquí le estamos viendo yuri kendish se llama y aquí lo tenemos en el aquí estaba la clasificación en ese momento estos son goles bastante recientes por cierto del tramo final de la liga moldava ya así que vamos a conocer vamos a ver algún gol más no de yuri kendish y pasaremos a la siguiente liga espero que se esté gustando esta serie que yo creo que si juntáis todos veis a todos los goleadores europeos se me ocurrió está llevando bastante trabajo pero no me importa pero que os guste y está el gol de de yuri kendish el máximo goleador de la última liga de moldavia y ya digo que ahora ya está jugando con el sácter de bielorrusia vamos al siguiente país en noruega pasa lo mismo que pasaba en moldavia que lo hemos comentado antes ya terminó el campeonato no ha empezado en 2020 con lo cual vamos a ir a la liga 2019 que terminó con el título del molde el ex equipo de solskiaire de haaland con 68 puntos el bodoglín con 54 el rosenborg con 52 y el hot con 52 y precisamente del hot es el máximo goleador de la última temporada de la liga noruega que es este hombre aquí lo tenemos torger borben de lott greenland como comentaba yo antes 28 años y 21 goles marcó un jugador que vamos a analizarle porque juega en holanda también en su momento y ha vuelto al fútbol de noruega para para ser un poco una revelación en este momento ya es un jugador de 28 años ya no es ningún crío ya le hemos visto en algún partido con la sub 21 con la absoluta no ha llegado a debutar así que parece difícil que pueda llegar a debutar ya con 28 años pero bueno vamos a ver si mantiene este nivel en el fútbol local en el fútbol noruego es posible que pueda debutar vamos a ver algunos goles de él también de como siempre hacemos aquí lo tenemos ya del campeonato noruego del hot greenland y ya digo torger borben vamos a ver es un buen rematador un jugador bastante diaria fijaos cómo se anticipa aquí este buen cabezazo de un futbolista que la verdad que no tiene no terminó de triunfar en el fútbol holandés él estuvo en el tuente insisto y no terminó de triunfar allí con lo cual es un poco bastante sospechoso que si no acaba de cuajar en holanda pueda tener algún alguna cabida fuera del fútbol noruego no en cualquier caso pero ahí está en en el campeonato noruego para ser cuarto su equipo y terminar con 52 puntos estuvo máximo goleador así que yo creo que es una una marca fantástica para para este hombre que veremos en algún momento es capaz de jugar en la selección absoluta no lo hay uno que es evidente que se jalan que va a eclipsar y ya está eclipsando a todos pero quizá para jugar con dos puntas podría acompañarle ya veremos si en algún momento tiene él tiene la posibilidad vamos a ver algún gol más de de grelland ya sabéis que aquí aquí no os falta de nada aquí en el mundo maldín aquí tenéis goles de la liga noruega y del máximo goleador de la temporada pasada ahí lo tenemos hace bien aquí como la pisa como la pisa y cómo se la lleva para luego hacer el gol este hombre torgen borben ya digo internacional sub 21 en su momento y veremos si es capaz ya a sus 28 años de debutar con la selección absoluta de noruega hay esta vez la verdad que hemos visto otros goles de cabeza anticipándose bastante bien y rematando bastante bien dirigiendo bastante bien el cabeza fue este hombre borben el máximo goleador del campeonato noruego vamos a seguir al siguiente país como está el campeonato polaco bueno pues el campeonato polaco se ha detenido con el eje de varsovia con 51 puntos líder segundo está el piast y huiche con 43 y tercer y quinto quinto está el expo man con 42 y porque insisto en el expo man porque en el expo man está este jugador que me parece un delantero bastante interesante vamos a analizar un poquito más en profundidad a kris git que a her ya digo del expo man con 29 años máximo goleador de la liga polaca en este momento con 15 goles internacional danés de hecho ha jugado los últimos partidos o varios de los últimos partidos ya con dinamarca en la delantera de dinamarca es vamos a ver una serie de remates de bastante nivel tiene 29 años veremos si puede dejar la liga polaca y dar otra vez un quizá un pequeño salto mayor a su carrera porque es un jugador que creo que hay que tener en cuenta y que hay que seguirle bastante de cerca a este hombre a aquí que a her porque vais a ver vais a ver goles algunos de bastante niveles y está haciendo una muy buena temporada en el fútbol polaco aquí lo tenemos ya con él contra lupis la krakow ya que es un visl a krakow ya el expo man y vamos a ver a aquí que ya digo que pasó por el fútbol alemán aunque no acabo de cuajar en alemania fue si fue el munich 1860 en su día pues un nivel bastante interesante este jugador este es ante el piast el equipo que está segundo que está por delante del propio lech podna y vemos iguales de todo tipo atacando el balón de cabeza recortando al portero rematando con las dos piernas es bastante completo este jugador este que es bastante completo vamos a ver algún gol más esto es la copa polaca también la copa polaca tenéis aquí algunas imágenes por supuesto por supuestísimo bueno este es este ya es más de caza goles pero también hace goles de caza goles desde luego ya digo goleador del campeonato polaco y este es uno de los jugadores interesantes para seguir en esta serie de vídeos está habiendo muy buenos goleadores todos son goleadores unos en mejor nivel que otros por la por el nivel de sus ligas pero este jugador yo creo que sí que hay que tenerle un poquito el ojo puesto en el fútbol polaco a christian gibkiaer vamos a ver algún gol más contra el zagleble y lubin bueno esto este gol yo no sé si lo hace a propósito pero es un golazo no creo que lo haga propósito si lo hace a propósito es una auténtica barbaridad una maravilla pero pero hay visto el agonazo que ha puesto ahí y otro más en fin danés internacional ya está jugando con la selección danesa y yo lo que va a seguir yendo a las convocatorias de dinamarca en los próximos partidos en este jugador kit kiaer vamos a ver este gol ya para terminar el análisis un poquito más pero pormenorizado de kit kiaer el máximo goleador de la liga polaca el danés ahí lo tenemos y nos queda por repasar un último campeonato es en este vídeo vamos allá se ha parado el campeonato en portugal con el oporto como líder con un punto de ventaja del benfica que lo tenía prácticamente hecho pero ha tenido varios tropiezos recientes y el benfica parece que puede perder el título aunque está solo un punto el oporto y el sporting de braga con 46 tercero y del del benfica es el máximo goleador yo siempre llamo el otro vinicius no porque es así él es brasileño igual que el vinicius del real madrid menos conocido a nivel internacional por supuesto aunque ojo con el benfica ya no es cualquier cosa carlos vinicius 25 años mucho más joven que el madrid pero mucho más veterano que el madridista de trano entre comillas y 15 goles que lleva en el campeonato lo pasa que no ha sido titular en muchos partidos se ha sido titular en 14 partidos de liga y lleva 15 goles es una marca bastante buena de un jugador en buena forma ya digo brasileño le estuvo en el caldense luego ya llegó al al fútbol portugués fue cedido se fue al río ave y ahora ya en el benfica siendo un jugador importante vamos a ver algunos goles de carlos vinicius porque ya digo que es una de las revelaciones de verdad el campeonato portugués y lo está haciendo francamente bien con el benfica es un jugador bastante potente hay que decir que es un jugador poderoso físicamente lo vais a ver aquí ahí lo vemos muy fuerte este es un buen gol este disparo con la izquierda muy poderoso él juega en punta realmente y ya digo que a bastante buen nivel hasta ahora en el en este campeonato de portugal donde yo lo va a seguir siendo titular indiscutible sin duda debería ser titular indiscutible con el con el benfica lo que queda de temporada si es que se vuelve a jugar por supuesto pero aquí lo tenemos se ha ganado el puesto desde luego sin duda en este poderoso como siempre benfica no vamos a ver algún gol más 3 contra el pazos de ferreira y ahí está esperando esa posición de la verdad dura que tiene la fuerza potencia que tiene realmente acompañando la jugada y yo creo que es un jugador que va a seguir creciendo va a seguir creciendo futbolísticamente en el benfica veremos la temporada que viene si sigue y que yo creo que sí insisto que creo que seguirá creciendo carlos vinicius a ver si hemos un gol un gol más y ya os digo que en la próxima en el próximo vídeo analizaremos rumanía rusia y serbia porque hay varios jugadores empatados en serbia con lo cual vamos a hacer un vídeo para tres y luego el siguiente vídeo terminaremos con suiza suecia turquía y ucrania esos son los dos próximos vídeos que vais a tener en el en este repaso de los máximos goladores europeos en el que hoy terminamos con este hombre con carlos vinicius el brasileño del benfica gracias por estar ahí mundo maldini y os espero más vídeos un abrazo y en no 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 no